Ahora actual gerente deportivo, Edgar, bienvenido a la transmisión, primera entrevista personal que vamos a tener, gracias por el tiempo. ¿Cómo llega el plantel? ¿Cómo llega el equipo? Bien, bien, gracias a ti por la entrevista, es un gusto estar acá conversando contigo, pero nada, contentos ya con este inicio del torneo que tanto hemos estado esperando. Hubiéramos preferido tener a nuestra gente aquí, pero ya todos conocen los motivos, así que bueno, esperar que para la próxima fecha podamos contar con público, con nuestro que local. Así que nada, contentos en realidad porque nos hemos preparado bastante bien y creo que es un partido que va a apuntar a que se va a ver todo el poderío del equipo. Melgar fue uno de los equipos que inició primero su pretemporada, con relación a otros planteles, a otros equipos. ¿Algún futbolista no participa en esta jornada por un tema de elección? Coméntanos por favor, porque tenemos información exactamente de Kevin Quevedo, ¿no? ¿Pero hay otro futbolista o no? Sí, Kevin y Matías, Matías Lazo, que vienen con una elección, pero se están recuperando bastante bien, así que seguro que para las próximas fechas ya van a estar a disposición del comando técnico, ¿no? Todo plantel de primera, digamos, de intención tiene la idea de jugar bien, de ganar los partidos. ¿Hay un objetivo, digamos, principal? Tú como gerente deportivo, ¿lo tienes en común con el comando técnico de Melgar? Sí, claro, desde un inicio, ¿no? Desde que empezamos este proceso, desde el año pasado creo que teníamos los objetivos claros en ir paso a paso, porque yo creo que es importante ir paso a paso todavía este fútbol. No se sabe en qué momento puedes darle el salto o quedarte, como nos pasó el año pasado. Nos quedamos por muy poco y creo que con la experiencia que tuvimos el año pasado apuntamos a que vamos a lograr todos los objetivos ya en el tiempo menos posible. Le tienes cariño a Melgar, entiendo, porque ya estás radicando aquí con la familia, eres gerente deportivo. ¿Este Melgar, con el plantel que tiene, aspira a ser el campeón de este año? Porque ustedes ya lo hicieron muy bien en la Copa Sudamericana, ¿no? Entiendo que también la temática va por ahí, por reeditar ese campeonato. Sí, pero vamos paso a paso, vamos paso a paso. El objetivo y las miras están puestas ahí, ¿no? Pero creo que estamos tranquilos con el plantel que hemos armado. Sabemos que es un plantel joven, que viene del año pasado, de la base, y que los que se han sumado han venido bastante bien, se han acoplado muy rápido a la idea de juego que quiere el profesor y al grupo también, así que eso nos deja tranquilos, ¿no? Pero vamos paso a paso. Creo que los objetivos están claros, pero eso va a ir dependiendo de cómo se vayan dando las cosas en el transcurso de los partidos. ¿El plantel está cerrado para esta temporada? Porque le hicimos la pregunta en conferencia de prensa al profesor Néstor Lorenzo y dependía también de un tema económico. ¿Lo han conversado estos días? ¿Falta algún futbolista o un par de futbolistas? Se está viendo. En realidad el plantel no está cerrado hasta que, no sé si es libre de pases, puede pasar cualquier cosa. Estamos tranquilos con lo que tenemos, pero seguramente por ahí hay alguna opción de incluir a algún jugador y seguro se va a evaluar, ¿no? Entiendo que esa posición podría ser la zona de la delantera, ¿no? Porque Cuesta e Ibérico, cuando vaya de repente a la selección y Cuesta puede estar suspendido o lesionado, allí van a tener un inconveniente, ¿no? Puede ser en cualquier zona, ¿no? Tanto depende de lo que requiere el profe, ¿no? Por ahí puede ser en defensa, en medio campo, en realidad cualquier zona que lo requiere el profe. Tenemos que estar mirando y observando a ver qué podemos presentarle y si es de su gusto, ¿no? Como hombre de fútbol, ¿cuánto puede influir la localía? Ya han tenido experiencia de dos años fuera de la misma, ahora están a 2.300 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuánto puede influir esto para la idea que quiere el técnico de, sobre todo, hacerse fuerte de local y conseguir los puntos? No, influye mucho. En realidad más influye que queremos estar con nuestra gente, el empuje que tenemos desde la tribuna para el campo de juego. Yo cuando me tocó ser futbolista es súper importante y seguro que este grupo lo necesita también porque es un aporte básico y fundamental, pero creo que en base a la localía, exactamente por el tema de altura, más allá de eso, creo que en el juego, ¿no? En el juego tenemos que marcar una diferencia, tanto sea aquí de locales como de visitantes, ¿no? Ahora, este partido, haciendo un análisis previo al partido, va a ser de buen juego, ¿no? Porque Mesa tiene esa característica también, ¿no? De balón al suelo, las transiciones seguras, Néstor Lorenzo también la tiene. ¿Qué esperas de este partido previo al mismo? Sí, va a estar bastante interesante, lo conozco al profe Enrique y sé la calidad que tiene como entrenador, como persona y seguro ha planteado un partido, porque conoce también el campo, ¿no? Y seguro que ha planteado un encuentro que lo va a manejar de atrás del piso, estar o defender lejos de su área y seguro se va a ver un partido bastante interesante. Lograste conversar las últimas, lograste conversar con José Carlos Fernández, que fue tu compañero, ¿no? En Melgar, en otros equipos también en Alianza. Lograste conversar con él porque, mira, te doy la estadística, Edgar, normalmente los exfutbolistas de Melgar en las últimas dos temporadas o tres le han marcado a Melgar. Sí, sí hablé con él, espero que no sea esta vez, creo que se rompa esa racha, como tú dices. Pero sí, sí, sí hablo seguido con él, es un amigo, es un gran amigo, es un hermano, así que siempre tengo contacto con él. Justo llegando ayer, bueno, Manucci aquí a la ciudad me escribió para preguntarme algunas cosas de cómo está el clima, porque estaba menos preocupado si iba a llover o no. Así que sí, siempre mantenemos esa buena relación. La última, ¿qué le puede decir al hincha que hoy no puede estar en el estadio, pero nos está mirando otra vez de Gol Perú? Nada, bueno, con pena, con pena de no tenerlos aquí, creo que era importante el empuje desde el inicio con ellos, pero sabemos que desde sus casas están al tanto de lo que va a ser este partido y el inicio para que ellos puedan ya más adelante poder estar con nosotros y lograr puntos juntos, ¿no? Edgar, muy amable, gracias, gracias por el tiempo y vamos a esperar la hora del partido. Canal exclusivo de Movistar TV